Bueno, vamos a empezar haciendo un breve repaso entonces de lo que vimos la semana pasada y seguimos. La semana pasada habíamos visto disparos de proyectiles, ¿verdad? Si no tengo mal acá anotado. Habíamos hecho un problema de ejemplo. Bien. Bueno, ya habíamos llegado a la conclusión de que en ausencia de fuerzas de fricción del aire u otras fuerzas de empuje o de frenado, cuando un proyectil está sometido solamente a la fuerza de la gravedad, tiene una trayectoria parabólica, donde pudimos encontrar la parábola que describe la trayectoria en función de las condiciones iniciales del disparo. También analizamos el movimiento como la combinación de dos movimientos, uno en el eje X y otro en el eje Y. En el eje X un MRU y en el eje Y un MRV, donde la aceleración en el eje Y es la que imprime la aceleración de la gravedad G. Bueno, utilizamos las fórmulas del MRU y MRV, analizamos individualmente el eje X y el eje Y, los combinamos y pudimos obtener todos los parámetros o todos los incógnitas, podemos descubrir todas las incógnitas del movimiento, teniendo en cuenta las condiciones iniciales del disparo. Esto es la velocidad inicial con la que sale el proyectil de la mano del cañón y el ángulo de disparo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no les quedó claro, o que quieran ustedes que volvamos a ver, repetir? Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con otro movimiento en dos dimensiones, que es muy importante y que vamos a comenzar en este mismo momento, que es el movimiento circular uniforme en primer momento y el movimiento circular no uniforme un poquito después. El movimiento circular uniforme es un movimiento típico en el plano, si yo observo una partícula que está girando desde arriba habitualmente, pero también la podría observar desde abajo, pero, bueno, una partícula que la observamos desde arriba, vamos a suponer, y que está girando alrededor del centro a una distancia que en general llamamos R de radio, sabemos que la partícula, si sigue una trayectoria circular, en todo punto de la trayectoria, el vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria, por ende, si el vector es tangente, el radio siempre va a ser perpendicular al vector velocidad. En el movimiento circular uniforme se cumple, lo vamos a decir ahora sin demostración, lo vamos a demostrar un poco más adelante, pero se cumple que si la partícula está girando alrededor del centro con una cantidad de vueltas por segundo y esa cantidad de vueltas por segundo se mantiene constante en el tiempo, o sea, está girando siempre, podemos decir, a la misma velocidad, pero en realidad lo que tendríamos que decir es a la misma velocidad angular, pero todavía no lo vimos a eso, pero hagamos de cuenta que esto es una partícula que está girando y siempre describe la misma cantidad de vueltas en el mismo intervalo de tiempo. Cuando eso ocurre, el módulo del vector velocidad se mantiene constante y es el mismo en todos los puntos de la trayectoria. Ahora bien, este vector velocidad en este punto, V1, es distinto de este vector velocidad V2, por más que tengan el mismo módulo, ya que tienen dirección y sentido distintos. Por lo tanto, en cada punto de la trayectoria, el vector velocidad va a cambiar. ¿Qué cambia en el movimiento circular uniforme? Solo cambia la dirección y sentido del vector velocidad. El módulo se mantiene constante. Pero el vector es distinto en cada punto. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Con esa aseveración? Sí, profe. Bueno, el hecho de que hayamos definido la aceleración como el límite del cambio del vector velocidad en un intervalo de tiempo delta t que tiende a cero, esto implica que el vector velocidad, el cambio del vector de velocidad, es la diferencia entre el vector en un instante de tiempo, por ejemplo, V2 menos V1. Entonces, acá podemos ver que por más que no haya un cambio del módulo del vector velocidad, hay un cambio en la dirección y sentido del vector velocidad. Por lo tanto, delta B existe, va a existir un cambio, un vector resultante de la resta, y por lo tanto va a existir una aceleración. Esto va a implicar que por el solo hecho de estar girando la partícula, va a presentar una aceleración que está actuando sobre ella. Veamos un poco más. Consideremos una trayectoria circular, aquí pintada en celeste. Ah, ¿empecé a grabar o no? No me olvidé. A ver. Bueno, ahí estoy grabando. Bueno, consideremos, entonces, consideremos una trayectoria circular, donde en un instante, que considero inicial, la partícula está en el punto A, en ese punto tiene una velocidad inicial, BI, con un módulo, una dirección y un sentido, y el vector posición lo medimos con respecto al centro de giro, y lo llamamos RI. En este punto vamos a considerar que empezamos a contar el tiempo. Pasa, después de unos instantes, la partícula sigue en su trayectoria circular, y vamos a suponer que un instante después, en general pequeño, está aquí en el punto B, ahora va a tener una velocidad que le llamo final, donde la velocidad final, el módulo, va a ser el mismo que el de la velocidad inicial. Pero, como el vector tiene dirección y sentido distinto a este, ambos tienen dirección y sentido distinto, no son iguales estos vectores. En el punto B, la posición de la partícula es R final, el vector R final. En el intervalo de tiempo entre los dos puntos A y B, se dice que la partícula describió un pequeño ángulo que llamamos delta tita, un ángulo cualquiera. Bien, si nosotros queremos saber cuál es el desplazamiento de la partícula, recuerdan cuando vimos desplazamiento, R igual a la diferencia entre el vector final, entre el vector posición final, menos el vector posición inicial. Si yo resto, este vector posición final, menos este vector posición inicial, fíjense que ambos tienen el mismo módulo, porque es igual al radio del círculo, me va a dar este vector delta R. O sea, delta R es R final menos R inicial. Aquí ya está resuelto, ustedes pueden chequear que gráficamente este es el vector resultante de la resta entre este vector y este vector. Veamos qué pasa con la velocidad. Agarramos el vectorcito de velocidad final y lo escribimos aquí al costado. Agarramos el vectorcito de velocidad inicial, lo trasladamos y lo escribimos aquí también al costado, de modo tal que sus orígenes se toquen entre sí. Yo ahora voy a hacer lo mismo, voy a restar la velocidad final menos la velocidad inicial, o sea, la resta de esos dos vectores. Que como lo dijimos, o como partimos de la premisa, que el vector, que los vectores, los módulos de la velocidad se mantiene constante, resulta que estos dos vectores tienen el mismo módulo. Si yo resto el vector velocidad final menos el vector velocidad inicial, me da un delta B, cambio del vector velocidad o variación del vector velocidad, que apunta así, hacia abajo, y es un vectorcito así. Entonces, ahora podemos hacer este análisis. fíjense, si R y es perpendicular a B sub i y R final es perpendicular a B sub f, ya que estos son los radios y la velocidad siempre es tangente, o sea, son perpendiculares, resulta ser que el ángulo que forman los dos vectores R va a ser el mismo ángulo que forman los dos vectores velocidad, ya que estos vectores velocidad son perpendiculares a los dos vectores R. Dos, digámoslo de otra forma, si dos, si dos rectas forman un ángulo delta tita, dos rectas perpendiculares a las primeras también van a formar el mismo ángulo, delta tita. Bueno, aquí, entonces, si dos vectores forman un ángulo delta tita, dos vectores perpendiculares a estos vectores R también forman un ángulo delta tita. Por lo tanto, si yo tengo que, se me han quedado formados dos triángulos, este formado por R y R f, que son iguales a longitudes, y este que es delta R. y aquí me quedó formado otro triangulito formado por dos lados iguales de longitud iguales de la longitud de B y este ángulo, perdón, y este lado que es delta B. Aquí está delta tita también. Si podemos ver, estos dos triángulos son totalmente semejantes, ya que tienen dos lados iguales de longitudes iguales y esos dos forman un ángulo delta tita. Y acá entonces ocurre lo mismo. Este triángulo tiene dos lados iguales, B y tienen los dos, entre los dos hay un ángulo delta tita. Por lo tanto, este triángulo en negro y este triángulo en rojo son totalmente equivalentes. Bien, si son totalmente equivalentes, las proporciones que tienen los triángulos se mantienen constantes. Entonces podemos establecer esta proporción que delta R, o sea, este, el ángulo opuesto a tita, este lado, delta R, es a R, R le llamo la longitud de los vectores posición, recuerden que son siempre iguales las longitudes porque son igual al radio, le pongo directamente R, o sea, la proporción este lado es a uno de estos lados como delta B es a uno de estos lados. Como estos lados, la velocidad, tienen las dos la misma longitud, le pongo directamente B que es la longitud o el módulo de este vector. ¿Qué hago ahora? Despejo delta B, paso la velocidad al otro miembro y me queda que esta situación. Como lo que yo quiero obtener es la aceleración, estoy buscando la aceleración, delta B lo tengo que dividir sobre delta T para obtener la aceleración. Entonces, una vez que tengo aquí delta B, divido ambos miembros por delta T y obtengo lo que llamaríamos A promedio. Me va quedando esto de este lado. Tomo límite para cuando delta T tiende a cero, tomo límite a ambos lados y el lado izquierdo de la igualdad me queda como la definición de aceleración. Y el lado derecho me queda una constante, la longitud de B sobre la longitud del radio, por este cociente incremental. Saco las constantes afuera del límite, ya que el límite de una constante ya que las constantes las puedo sacar fuera del límite, como saben ustedes la propiedad es el límite de una constante. Entonces, me queda esta situación. Y me queda aquí límite de delta R sobre delta T. Delta R sobre delta T vendría a ser el desplazamiento de R, el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. y ese valor no es otra cosa que la velocidad. Por lo tanto, poniendo aquí velocidad, me queda que la aceleración va a ser igual a el cuadrado de la velocidad o de la rapidez del módulo de la velocidad dividido la longitud del radio. o sea que este objeto girando aquí alrededor de un centro va a tener una aceleración igual a el módulo de la velocidad del cuadrado dividido el radio. y como la velocidad aquí no cambia el módulo no cambia siempre va a tener la misma aceleración. ¿Y hacia dónde apunta ese vector aceleración? Bueno, fíjense aquí fíjense en esta situación o mejor dicho fijémonos primero en la definición de aceleración. el vector aceleración es igual al vector delta B sobre delta T que es un escalar. Por lo tanto el vector aceleración va a tener la misma dirección y sentido que el vector delta B el cambio de la velocidad. Así que a ver para dónde apunta delta B veo que apunta aquí para abajo en este ejemplo. A ver si yo ahora voy haciendo delta T cada vez más chico esto es tomando el límite delta T se va a hacer pequeño este RF el radio va a estar aquí más cerca y resulta que delta B este vector cuando haga la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial va a ir haciéndose va a ir tendiendo y en el límite va a ser totalmente perpendicular a la velocidad en ese punto por lo tanto va a quedar que delta B y por lo tanto la aceleración va a apuntar hacia el centro de giro por lo tanto la aceleración en un movimiento circular uniforme va a ser siempre un vector que apunta hacia el centro de giro y que va a tener siempre el mismo módulo este B cuadrado sobre R y va a cambiar en cada instante de tiempo ya que la partícula se va moviendo y va va presentando vectores que apuntan siempre hacia el centro pero que todos esos vectores son distintos entre sí lo único que tienen igual es el módulo pero son distintos entre sí ¿qué significa esto? antes de ver qué significa les cuento la C que puse aquí de subíndice se lo puse porque esta aceleración que apunta hacia el centro se le llama aceleración centrípeta que no es otra cosa que quiere decir que apunta hacia el centro la palabra centrípeta quiere decir hacia el centro entonces esta aceleración se llama aceleración centrípeta también se la puede llamar aceleración radial ya que tiene aquí la dirección del radio así que que este esta aceleración está presente solo solamente por el hecho de que el vector velocidad cambie de dirección y sentido esto es algo nuevo para nosotros porque nosotros desde primera desde la secundaria en el cursillo ingreso etcétera cuando atendíamos o utilizábamos la palabra aceleración lo utilizábamos en el sentido de aumento o disminución de la velocidad o sea en el aumento o disminución del módulo de la velocidad eso estaba bien perfecto hasta ahí está bien pero ahora por el hecho por el hecho de que la aceleración habla del cambio del vector velocidad puede darse el caso como este en el cual la velocidad no cambia el módulo pero cambia todo el tiempo la dirección y sentido ¿esto implica aceleración? sí implica una aceleración esa aceleración va a tener esta magnitud o este módulo y va a apuntar siempre hacia el centro o sea va a ser siempre perpendicular a la velocidad ya que la velocidad es tangente a los a la curva al círculo en este caso ¿sí? no no les gusta ¿entienden? ¿no entienden? ¿no entienden? los escucho bueno perfecto entonces vamos a practicar con algún con algún problema ¿qué les parece? antes del problema veamos esto esperen que hablemos un poquito de esto cuando un objeto está girando alrededor del centro y está girando siempre con la misma rapidez o sea está dando la misma cantidad de vueltas por unidad de tiempo de modo constante un motor por ejemplo un ventilador cualquier cosa que esté girando podemos definir la frecuencia la magnitud frecuencia del giro como la cantidad de vueltas que hace la partícula por segundo o por minuto o por hora pero en general podemos hablar de la cantidad de vueltas por segundo ya que en el sistema internacional el segundo es la unidad si la cantidad de vueltas por segundo si la cantidad de vueltas por unidad de tiempo está medida en segundos la unidad de medida de la frecuencia se llama hertz y ustedes seguramente la conocen por la palabra por la frecuencia de transmisión o de recepción de las radios la televisión y los celulares por ejemplo las radios AM no las FM transmiten en qué sé yo 100 kilohertz kilo es mil es mil o sea 100.000 hertz eso significaría 100.000 vueltas por segundo en realidad las ondas radiales no están girando sino que son ondas electromagnéticas pero la unidad es la misma la frecuencia se refiere a la cantidad de ondas por segundo o a la cantidad de giros en nuestro caso por segundo en megahertz por ejemplo bueno el wifi que utilizan ustedes en su casa está transmitiendo y recibiendo en la banda creo que 2.4 gigahertz era no me acuerdo si mega o gigahertz 2.4 gigahertz giga es 9.0 megahertz son 6.0 también podemos determinar cuánto tiempo tarda la partícula en dar una vuelta ese tiempo se llama en física periodo le decimos periodo se identifica con la letra T mayúscula y es lo que tarda en segundos en dar una vuelta si ustedes se fijan bien lo que tarda en segundos en dar una vuelta sería la magnitud inversa de la cantidad de vueltas que da por segundo por lo tanto se cumple que la frecuencia es 1 sobre el periodo y el periodo es 1 sobre frecuencia el periodo en segundo la frecuencia en hertz si el módulo de B es constante como pasa en el movimiento circular uniforme y teníamos que la aceleración centrípeta o radial era igual a la B al cuadrado sobre R podemos ver si podemos poner a la velocidad en función de estos parámetros supongamos que solo contamos una vuelta ¿cuál es el recorrido que hace la partícula en una vuelta? el periodo el perímetro de la circunferencia eso es lo que recorre la partícula en una vuelta y el perímetro de la circunferencia es 2pi por el radio ¿y cuánto tarda la partícula en dar una vuelta? bueno lo que definimos como periodo que era el tiempo que tardaba en dar una vuelta por lo tanto podemos escribir que la velocidad la magnitud velocidad el módulo el vector velocidad es el perímetro que recorrió durante el cual hizo una vuelta dividido el tiempo que tardó para hacer una vuelta el perímetro es 2pi r el tiempo que tardó es el periodo t por lo tanto de ahí me queda que la velocidad en función del periodo de giro y como 1 sobre t es la frecuencia también la velocidad del módulo del vector velocidad va a ser igual a 2pi r por la frecuencia este valor 2pi r por la frecuencia o este cualquiera de estos valores lo puedo utilizar y reemplazar aquí lo elevo al cuadrado y divido por el radio ¿sí? ¿se entiende? se entiende profe bueno entonces ahora van a sacar un papel una calculadora y vamos a hacer un pequeño unos pequeños problemitas así de práctica así terminamos de entender bien esto de qué es el movimiento circular acá tengo un problema de ejemplo el primer problema de ejemplo antes de leer el problema les cuento que si nosotros estuviésemos girando como ocurre aquí con un piloto de prueba o un piloto de acrobacia o un piloto de guerra el hecho de que haya una aceleración como vimos en la fórmula recién el hecho de que haya una aceleración es sentida por el cuerpo humano no lo dije todavía creo y lo digo ahora el ser humano percibe el movimiento en realidad solo percibe los cambios en el movimiento por ejemplo si nosotros vamos en un movimiento rectilíneo uniforme en un vagón cerrado en un automóvil cerrado que no podamos ver afuera no podamos ver por la ventanilla que se mueve el paisaje no percibiríamos que nos estamos moviendo si nos movemos en un MRU solo percibimos nuestro cuerpo percibe a través del oído de una información que manda el oído interno al cerebro los cambios en el movimiento o sea cuando el móvil frena o cuando acelera que es eso es lo que conocíamos como la aceleración hasta la semana pasada también nuestro cuerpo se daría cuenta si giramos por lo que lo que estamos percibiendo también es la aceleración centrípeta o normal o sea o sea que cuando nosotros giramos sentimos también esta aceleración porque el cuerpo humano a través del oído percibe la aceleración no percibe la velocidad entonces si nosotros somos los que estamos girando vamos a sentir una aceleración que esta aceleración no es un tipo especial de aceleración no es una cosa distinta a la aceleración conocida como la que se produce cuando aceleramos o frenamos en un auto es la misma aceleración nada más que esta aparece por el hecho de girar de hecho tiene las mismas unidades es la misma aceleración es como otro aspecto de la aceleración que nunca lo habíamos tenido en cuenta entonces aquí en el problema dice lo siguiente un piloto de avión puede aguantar aceleraciones haciendo este loop hasta 8 veces la gravedad o sea 8 por 9,8 vamos a poner 10 la gravedad 8 por 10 serían 80 metros por segundo al cuadrado o sea una persona aquí en este avión puede aguantar una aceleración de 80 metros sobre segundo al cuadrado sin perder el conocimiento pregunta el problema si el avión se mueve a 2.300 kilómetros por hora ¿cuál será el radio mínimo que puede hacer el el piloto? esto viene a tono de esta fórmula fíjense que la aceleración es mayor mientras más pequeño es el radio mientras más pequeño es el radio de giro más grande es la aceleración y mientras más rápido vaya más grande la aceleración pero el radio de giro mientras más pequeño es más aceleración sentimos entonces para este avión que va a 2.300 kilómetros por hora ¿cuál es el mínimo radio que puede describir al hacer este loop sin superar los 8 veces la gravedad? ¿se entiende el problema? bueno a ver si sacan la calculadora y lo y lo hacen primero pasemos de 2.300 kilómetros por hora a metros sobre segundo por supuesto ¿no? ¿cuánto les dio eso? a mí me dio 638 como 88 metros segundos a ver no me suena pero a ver si 638 8 metros por segundo eso lo tenemos que elevar al cuadrado y tenemos que despejar el radio a ver no a ver si lo hice bien ¿no? Bueno, ¿cuánto les dio? A mí el radio me dio 5.100,8 metros A ver ¿A otros? ¿A quién más le dio algún número? Bueno, más allá, está bien Después chequeen los números, pero más allá de eso del número en sí, lo importante es que entiendan lo que está ocurriendo aquí conceptualmente Fíjense que esta persona que va aquí en el piloto, vamos a suponer que mejor dicho, recuerden ¿Ustedes se acuerdan que en los en las ruedas ¿Cómo se llaman? ¿Cómo es? Las montañas rusas No me acordaba la palabra Las montañas rusas los largan a los carritos desde muy alto y después hacen unos giros, unos tirabuzones y dicen que las personas que van allí aguantan hasta cuatro veces la gravedad Creo que hay una en Estados Unidos hay una que es la más fuerte de todas me parece que está en Estados Unidos no sé si en Estados Unidos o China no me acuerdo pero que la aceleración que soporta la gente en esos giros y tirabuzones es de cinco veces el valor de la gravedad Bueno, si hay que hacer hay que soportar aceleraciones más grandes que eso ya necesitan oxígeno y por eso los pilotos de aviones de guerra, etc. tienen oxígeno porque se pierde el conocimiento en algunos instantes por el hecho de soportar esas aceleraciones no solo porque van a gran altura sino también por las aceleraciones tremendas las que someten el cuerpo humano se produce un desvanocimiento porque el bombeo del corazón hace que que bombea la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo no tiene suficiente fuerza para llegar bien al cerebro por esta aceleración es frenada la sangre por la aceleración tan grande y no llega bien al cerebro por eso se desvanecen los seres humanos cuando hacen este tipo de cosas este bien ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? no profe se entiende bueno este ahora vamos a hacer este este problemita este problemita es un automóvil que viene con un movimiento MRU por la ruta de 80 kilómetros por hora al llegar acá al comienzo de la curva el tipo pega un volantazo y sigue moviéndose con la misma rapidez a 80 kilómetros por hora pero ¿qué ocurre? al doblar la velocidad cambia de dirección y sentido el vector velocidad por lo tanto eso implica que va a aparecer una aceleración hacia el centro de giro que va a sufrir el auto y los objetos que están dentro del auto por el solo hecho de cambiar la dirección que ven la dirección MRU lo cambiamos giramos y eso implica que hay una aceleración hacia el centro entonces el tipo viene a 80 kilómetros por hora un MRU y después gira en la curva que tiene un radio de 150 metros pero sigue con la misma rapidez 80 kilómetros por hora ¿qué aceleración es la que está actuando o que está recibiendo el auto y las personas que van adentro? ¿lo hacemos? Sí, profesor de 80 kilómetros por hora pasamos a metros por segundo 22,22 me dio lo elevo al cuadrado ¿cuánto les dio? a mí la aceleración me dio me dio 3,29 metros por segundo al cuadrado bueno ¿al resto lo pudo hacer? bien a ver hagamos este análisis 3,29 3,3 metros por segundo al cuadrado ¿es mucho? ¿es poco? ¿con qué lo comparo a las aceleraciones? ¿cómo sé si ese valor es un valor razonable de aceleración? con la gravedad podemos compararlo que es 10 entonces 3,3 es un valor más pequeño un tercio que la gravedad parece un valor razonable por lo tanto lo vamos a tomar como razonable a ese valor y vamos a decir que la aceleración que esta persona y el auto están sufriendo es de 3,3 metros por segundo al cuadrado y apunta hacia el centro atención con eso esa aceleración no hace que el auto vaya más rápido ¿no? pues el auto sigue con la misma rapidez 22,22 metros por segundo esa aceleración hace que doble el auto no que vaya más rápido o más lento sino que esa aceleración hace que el auto doble ¿sí? ¿se entiende eso? vamos a seguir fíjense que he utilizado que cuando vimos recién partículas en movimiento y sacamos este valor hablábamos de un movimiento circular uniforme de algo que estaba girando alrededor de un centro y acá en el problema hablamos de un auto que solo toma una parte de un giro ¿no? bueno pero la fórmula sirve igual por más que el auto no esté girando como si fuese un ventilador sino que hace solo un trayecto un pedazo de la circunferencia ya podemos utilizar para ese ese pedazo podemos utilizar la fórmula de un movimiento circular uniforme siempre que el módulo de la velocidad se mantenga constante ¿sí? ¿se entiende? si pues hablen no tengan miedo si no lo entienden bien un problemita más aquí tengo el lavarropa de mi casa y dice que la velocidad de centrifugado es 500 de RPM el tambor tiene un diámetro de 60 centímetros y quiero saber qué aceleración soporta la ropa que gira en el borde del tambor bueno ¿cuál es el chiste o qué quiero remarcar en este en este problema casi todos los motores bordeadoras y cosas eléctricas en la vida diaria están especificados o dicen que la velocidad es 500 RPM cuando habla de RPM cuando habla de RPM lo que está hablando RPM es revoluciones por minuto eso es lo que es la palabra que utilizo sería REP sobre minutos y eso es igual revoluciones en realidad es igual a vueltas por minuto ¿sí? o sea las palabras RPM son vueltas por minuto y nosotros sabemos que la frecuencia era vueltas por unidad de tiempo pero para utilizarla en el sistema internacional tenemos que utilizar vueltas sobre segundos por lo tanto tenemos que pasar estas 500 vueltas por minutos a vueltas por segundos porque eso ya nos va a dar la frecuencia de giro que está girando en lavarropa no con esta unidad 500 RPM sino ya frecuencia en Hertz ¿cuánto me da a mí entonces esa frecuencia en Hertz? ¿les dio? 8,33 vueltas por segundo exactamente y esa unidad vueltas por segundo se llama Hertz claro la vida diaria no te pueden decir que el lavarropa centrifuga a 8 Hertz porque nadie lo va a saber porque tendría que conocer un poco de física entonces utilizan esta unidad de revoluciones o vueltas por minutos 8,33 Hertz son vueltas por segundo o sea fíjense que cuando está centrifugando a esta baja baja pues este es un valor bajo de centrifugado está dando 8,33 vueltas por segundo bueno cuando algo está girando a 8,33 vueltas por segundo ¿qué velocidad tiene? recuerda que queremos calcular la aceleración bueno tenemos que utilizar estas puedo agarrar esto 2pi rf que es la velocidad y reemplazar aquí y me va a quedar todo eso al cuadrado después simplifico las r y ya me va a dar la aceleración que desde ya tiene que ser un número muy grande porque fíjense que da muchas vueltas o sea tiene mucha velocidad el centrifugado tiene mucha velocidad y tiene un radio de giro pequeño y ya El radio es 0.3 metros. ¿Les dio? ¿Les dio? ¿15,69 metros por segundo será, profe? ¿La velocidad? No tengo que calcular la aceleración, ¿no? Ah, ahí sigo entonces. Bueno, después se los paso resuelto. El tema es que quería que ustedes vean cómo calcular, cómo pasar de RPM a vueltas por segundo. Bien. ¿Profe, la aceleración te da 820, más o menos? Puede ser, puede ser, un número así. O sea, 80 veces la aceleración de la gravedad es la que aguanta o soporta la ropa que está girando allí en el tambor. Hay otros centrifugadores que usan los químicos y los bioquímicos para dividir sustancias, ¿no? No sé si los vieron alguna vez. En unos tubitos de ensayo meten lo que quieren dividir y eso lo ponen en una centrifugadora que va a altísima velocidad y después sacan el tubito y están todas las componentes divididos por el hecho del centrifugado. Eso lo hacen, por ejemplo, con la sangre. En un tubito de ensayo ponen sangre, lo hacen girar en un centrifugador a de bioquímicos y después queda dividido el plasma de los róbulos rojos y del resto de los componentes. Quedan divididos por zonas, digamos. Bueno, acá quiero llegar a ver si podemos hacer este nuevo salto. Supongamos ahora que el tipo aquí venía a 80 kilómetros por hora, como dijimos antes, o sea 22 metros por segundo creo que habíamos dicho. Vamos a suponer que viene a 20 metros por segundo, si hablo con números redondos, de velocidad, de rapidez constante, viene a 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, y cuando llega a la curva, además de girar, el tipo va aumentando un metro por segundo, va acelerando, va apretando el acelerador, y va aumentando la rapidez, de modo tal que acaba 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 metros por segundo, 27 metros por segundo, o sea está acelerando. Aparte de girar, está acelerando. Vamos a suponer que está corriendo una carrera, está girando en la curva. ¿Qué va a ocurrir allí? Por el hecho de girar, el tipo va a tener esta aceleración que calculamos recién, centrípeta o radial. Pero por el hecho de que también esté acelerando, pisando el acelerador, de modo tal que está aumentando el módulo del vector velocidad, va a aparecer la aceleración vieja, la que conocíamos antes, y esa aceleración tenía la misma dirección que la velocidad, y el mismo sentido de la velocidad si estaba acelerando. ¿Recuerdan? Por lo tanto va a aparecer aquí una aceleración que es tangencial al movimiento, que va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad si está acelerando, que en conjunto con esta aceleración radial que aparecía por el hecho de doblar, me va a quedar como dos aceleraciones perpendiculares, y que van a ser las componentes de la aceleración total que reciba el auto cuando está andando. ¿Sí? Fíjense, a ver si puedo, tengo alguno aquí. Esperen que no lo encuentro, ¿dónde lo tenía? Aquí. Este es el caso, el caso A, la trayectoria es la celeste, ¿no? En este punto P el auto tenía siempre la misma velocidad, siempre la misma rapidez, no cambiaba, no aceleraba, el problema que hicimos, y la aceleración tenía aquí, apuntaba hacia el centro de giro. Ahora, como el tipo va aumentando, en este caso, como va aumentando la rapidez, resulta que aparece una componente tangencial de la aceleración, que acá no está dibujada, que se suma a la componente normal o radial de la aceleración, a radial más que normal, la que aparecía por el hecho que doble. Por lo tanto, la aceleración total va a ser un vector que apunte así para cualquier lado, digamos, no exactamente hacia el centro, sino va a tener otra dirección. Va a ocurrir esto. Fíjense, esta partícula que va siguiendo una trayectoria cualquiera, en el punto A, por el hecho de que está girando aquí, va a aparecer una aceleración radial hacia el centro. Y si encima está acelerando, aumentando el módulo de la velocidad, va a aparecer una aceleración tangencial hacia allá. De modo tal que la suma de esa aceleración radial más la tangencial me da la aceleración total que está recibiendo el objeto. Fíjense que si el radio es... Antes de decir eso, les pregunto, ¿entienden esto? ¿Entienden esto que estoy explicando? ¿Esta situación? Por el momento, sí. Bien. Aquí, digamos, tiene que quedar claro esto, que la aceleración total va a tener dos componentes. Una tangencial al movimiento, que va a hacer que la rapidez del objeto aumente o disminuya, ya sea que esté en la misma dirección, en el mismo sentido de la velocidad o contrario, va a aparecer una aceleración tangencial, y después aparece una aceleración radial hacia el centro, que aparece por el hecho de que está girando, de que está cambiando la dirección y sentido del vector velocidad. de modo tal que esas dos componentes van a ser las componentes de la aceleración total o la aceleración que recibe este objeto. Fíjense que cuando el movimiento era circular uniforme, el módulo de la velocidad no cambiaba, por lo tanto no había aceleración tangencial, había solo aceleración radial. La aceleración es igual a la aceleración radial, lo que vimos recién. Ahora, si la velocidad, este módulo no se mantiene constante, va aumentando, por ejemplo, el módulo de la velocidad, ya el movimiento no es circular uniforme, sino que está yendo cada vez más rápido, está girando cada vez más rápido. Por lo tanto, el movimiento es un movimiento circular no uniforme, porque aparece esta aceleración tangencial que hace que el móvil o que el objeto tenga este así, no solo girando, sino también aumentando la rapidez de giro. En ese caso, el movimiento es circular no uniforme. Está cambiando la rapidez con la que está girando. En este caso, está aumentando la rapidez de giro. Si estuviese moviéndose así, como está ahora, pero estuviese disminuyendo la velocidad de giro, la aceleración tangencial apuntaría para el otro lado, y la aceleración total apuntaría para acá. Sería este el caso. Fíjense, aquí estaría el módulo de la velocidad que va disminuyendo, por lo tanto, la aceleración apuntaría con una flecha hacia allá, y esto sería la aceleración total formada por esta aceleración tangencial y la aceleración normal. Cuando el movimiento es no uniforme, circular no uniforme, ya no tiene sentido hablar de frecuencia o periodo porque se está cambiando todo el tiempo. Va cambiando la rapidez de giro. Como último de este tema, veamos un movimiento cualquiera. Esta es una trayectoria que lleva cualquier, una partícula que lleva una trayectoria cualquiera, curva, y fíjense que nosotros cuando está en el punto A, podemos considerar que la partícula está recorriendo una pequeña porción de una circunferencia, de una circunferencia de radio igual a esto. ¿Cómo voy a saber radio? Y por el pedacito que estoy recorriendo, ese pedacito al ser curvo me va a dar, y voy a suponer que eso es la parte curvilínea de una circunferencia. Y de ahí puedo calcular la aceleración radial con esta ecuación, donde R es el radio de aquí, y esto se llama radio de giro, o radio de curvatura de esta curva. Fíjense que cuando la curva es más suave, como en este caso en el punto B, el radio es más grande, y en este punto C, ya el radio de curvatura es muy pequeño, ya es casi recto, pero todavía un poco curvo, y fíjense que la circunferencia es re grande, y el radio es más grande todavía, de esta circunferencia. Al ser cada vez más grande el radio, cada vez es menor la aceleración hacia el centro, que es lo que habíamos dicho, mientras más curva sea, más aceleración centrípeta hay, y mientras menos curva sea, menos aceleración centrípeta hay. ¿Sí? Este sería el caso de una partícula que se va moviendo de izquierda a derecha, que va cambiando la rapidez, o sea, el módulo del vector velocidad, ya que tiene aceleración tangencial en los tres casos, y va acelerando, o sea, va aumentando, porque siempre apunta en la misma dirección de giro, y a su vez tiene una componente radial de la aceleración que está dado por el módulo de la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Qué radio? ¿Qué radio es? Entonces, fíjense que la velocidad, que no está dibujada acá, es tangente en cada punto, y la aceleración en cada punto va a apuntar para cualquier lado. Muy distinto del primer día que empezamos a ver cinemática, cuando vimos el movimiento rectilíneo, en el cual la velocidad y la aceleración estaban siempre en el eje X, o en el eje Y, pero siempre tenían esa misma dirección. A veces sentidos iguales, a veces sentidos opuestos, pero siempre en la misma dirección. Fíjense aquí ahora en el plano, que la velocidad es tangente a la trayectoria, es un vector que apunta para cualquier lado, y la aceleración está dada por estos conceptos que estamos comentando hoy, y también es un vector que apunta hacia cualquier lado, como pueden ver. Bien. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Bueno. ¿Paramos cinco minutos? Treinta y siete. A las y cuarenta y cinco volvemos, así voy a buscar agua. ¿Retomamos, chicos? ¿Están, no están? Sí, profe, acá estamos. Bueno, con lo visto recién, finalizamos la parte de cinemática, y sabemos que podemos describir cualquier tipo de movimientos. Un movimiento complicado puede ser la suma de varios movimientos más sencillos. cada vez que tengamos que hacer algún tema de cinemática, ya tenemos todas las herramientas para hacerlas con lo que vimos hasta acá. Todos los movimientos y cualquier problema de cinemática están, o los podemos resolver con lo visto hasta ahora. Así que, bueno, aquí terminaríamos la unidad de cinemática en dos dimensiones. En el caso que tuviésemos que hacer algo en tres dimensiones, que nosotros no lo hacemos aquí en Física 1, solo tendríamos que agregar un eje más, pero las ecuaciones, todo lo que vimos sería, y conceptos serían exactamente los mismos. Bueno, si ustedes no tienen dudas o preguntas y no tienen problemas, vamos a comenzar con la siguiente unidad que es mecánica, que vendría a ser ya las leyes de Newton. ¿Sí? Bueno, las leyes de Newton. Bueno, metámonos un poquito en contexto, a ver, un poquito de historia, un poquito de curiosidades y un poco de cuento, así no es tan complicado o bajamos un poco el nivel de fórmulas. Galileo, que aparentemente muere el año que nace, Isaac Newton, ya había establecido pautas para la física que duran hasta ahora. Esto es que toda la física o toda descripción física tiene un lenguaje, un idioma y ese idioma es el idioma de las matemáticas. También había establecido las bases del ¿cómo se llama? del método científico. Esto es que ninguna hipótesis teórica podía ser tomada como verdadera o como buena si no teníamos evidencia experimental. Y teniendo la evidencia experimental que muestre que la hipótesis es verdadera, esa hipótesis se iba haciendo cada vez más fuerte y cada vez más verdadera a medida que podíamos probarla sin número de nuevos experimentos y principalmente si podíamos predecir a través del teórico de esa ley, de esa hipótesis, podíamos predecir algo que nunca hubiésemos visto. y al hacerlo al experimento o al hacer esa cosa que nunca habíamos visto ver que se cumple lo que predice la ley. Cuando una ley predice ese tipo de eventos o sucesos y después son encontrados experimentalmente bueno, la ley adquiere carácter de ley universal o ley con todas las letras. Bueno, Isaac Newton fue un verdadero genio de la humanidad, cambió para siempre la historia de la humanidad con sus ecuaciones y con sus leyes de Newton más la ley de gravitación, las tres leyes de movimiento más la ley de gravitación. Newton al igual que nosotros o al igual que ustedes en la época que estudió en la universidad, ya estaba en la universidad a los 18 años o antes quizás y también lo mandaron a la casa porque lo mandaron a fase 1 y lo mandaron de vuelta a su casa y estuvo durante un año en su casa. Pero en vez de estar en su casa con el TikTok o el Instagram él pensó una de las y resolvió una de las preguntas que el ser humano se viene haciendo desde que tenemos noticias. ¿Por qué se mueven las cosas? ¿Por qué se mueven el planeta? ¿Por qué se mueven los satélites? ¿Por qué se mueven los cometas? Que no se sabían qué eran ni siquiera. Y para eso utilizó utilizó lo que ya había determinado Galileo o sea tomó las bases que había sentado Galileo de la hipótesis y del método científico y a su vez se puso a tratar de demostrar matemáticamente sus leyes por lo que en el interín de tratando de demostrar sus leyes el tipo inventó el cálculo el cálculo diferencial o sea todo lo que ustedes ven en análisis uno lo inventó Newton para resolver o para verificar que las ecuaciones de él funcionaban en todos lados se dice que el cálculo lo crearon Newton en Inglaterra y Leibniz en Francia al frente del charco bueno Newton era un niño bastante revoltoso ya desde chico ya era bastante observador y quería analizar todas las cosas y a lo largo de su vida estudió y analizó un sinnúmero de cosas en física es recordado por las tres leyes de movimiento más la ley de gravitación pero bueno trabajó en óptica en lo que en todas las ramas de la física prácticamente pensó algo y hizo algo aportó algo hay un hay un documental no sé si ustedes ven Cosmos o veían Cosmos la versión nueva estoy hablando ven allí una taza o algo se ve o no si se ve profe bueno esto es quizá pero por mucho que lo intentara es un documental de Cosmos de la nueva generación que está explicado en dibujos animados este cómo fue la vida de Newton cómo era en esa época este cómo qué era lo que se pensaba en esa época etcétera así que el que lo quiere está aquí en el apunte yo lo voy a pasar también este y bueno está muy interesante aprender un poco sobre cómo se veía el mundo en ese momento etcétera para el que le interese resulta que este Newton en la época de Newton no se sabían por qué pasaban cada tanto los cometas no se sabían por qué se movían los planetas etcétera es más se creía que lo que pasaba acá en la Tierra era muy distinto a lo que pasaba en el cielo esto es las leyes que podíamos llegar a descubrir en la Tierra no tenían nada que ver con las leyes que podían llegar a existir en el cielo y era muy improbable que las supiésemos o que las conociésemos alguna vez bueno Newton descubrió o Newton con su segunda ley descubrió y que con una sola ley física la que se llama segunda ley de Newton la ley del movimiento la que ustedes conocen fuerza igual a masa por aceleración era aplicable no sólo acá en la Tierra sino también en el espacio para los planetas etcétera y acá en la Tierra era aplicable para el mar para el agua para los gases para los objetos que se mueven etcétera era la primera vez que el ser humano tenía una ley para todas las cosas inclusive para los planetas y satélites y estrellas en esa época había mucha superstición y se creía que los planetas y las estrellas estaban gobernados por dioses bueno con Newton por primera vez el ser humano tiene una fórmula una ley que se cumple para todas las cosas que conoce y esto tiene una tremenda tremendo impacto en toda la humanidad no sólo se consiguió una fórmula sino que por primera vez en la historia el ser humano se da cuenta que puede puede escudriñar la naturaleza puede aprender de la naturaleza puede encontrar patrones o puede encontrar leyes que expliquen la naturaleza ese hecho no estaba seguro no se sabía si el ser humano era capaz de comprender el universo en ese momento bueno con Newton él demuestra que el ser humano puede conseguir y puede obtener las leyes o los patrones que rigen la naturaleza y que esas leyes están escritas en matemáticas en fórmulas matemáticas como ya había dicho Galileo y que la forma de determinar si esa ley es válida o no es con la experimentación y con la predicción que hace teórica que hacen estas leyes cuando Newton hizo esto a lo largo de la vida cambió para siempre la historia del pensamiento de la humanidad las nuevas generaciones de científicos y de pensadores ya no no tenían dudas de que se podían descubrir las leyes de la naturaleza y ahí empieza lo que va a venir posteriormente que es la revolución industrial la revolución tecnológica etcétera bueno eso muchas de esas cosas están contadas ahí en el documental este de cosmos que les digo y otras bueno están en los libros Newton generaliza ustedes pregúntenme si quieren saber alguna curiosidad o algo si yo las sé se los conozco se los contesto Newton empieza a utilizar en forma en forma precisa el concepto de fuerza que si bien ya existía en la época de Newton la fuerza siempre se aplicaba o se hablaba de fuerza cuando los objetos estaban quietos estáticos bueno ahora Newton generaliza y profundiza el concepto de fuerza y lo define perfectamente lo que es y no solo se utilizan las fuerzas para cosas que están quietas sino también para cosas que están en movimiento Newton puede se da cuenta de que existen fuerzas que actúan por contacto con los objetos por ejemplo cuando yo le pego una patada a una pelota o tiro de un carrito o empujo o estiro un resorte esa fuerza que hago en este caso yo o cualquiera está en contacto con el objeto que se mueve pero también existen otras fuerzas esas fuerzas se llaman de contacto también existen otras fuerzas que por ejemplo en el imán un imán atrae hierro o cargas positivas atraen cargas negativas esto es cuando uno frota por ejemplo un lápiz en el cabello y atrae pedacitos de papel que están cargados con distintas cargas aquí estos objetos se mueven y no estaban en contacto originariamente con el imán por ejemplo el imán no está en contacto con el hierro y sin embargo lo atrae hay una fuerza de atracción que se produce a distancia Newton le decía fuerzas que actúan a distancia también Newton determinó que las masas se atraían entre sí en la ley de gravitación y que por ejemplo la masa de la tierra atrae la masa de la luna y por eso esta gira alrededor y esa fuerza es la fuerza gravitatoria pero también actúa a distancia esa fuerza hoy en día no le llamamos más a este tipo de fuerzas fuerzas que actúan fuerzas a distancia sino se le llaman fuerzas de campo porque se dicen que estos objetos por ejemplo la carga o los imanes crean un campo de fuerzas un campo por ejemplo un campo magnético o un campo eléctrico alrededor suyo de modo tal que modifica el espacio circundante y atrae a los objetos no nos vamos a meter con eso porque lo van a ver bien ustedes el año que viene cuando vean cargas y magnetismo electromagnetismo y van a ver bien campos pero hoy tienen este nombre fuerzas de campo resulta que todas las fuerzas que conocemos los seres humanos en realidad son se las puede reducir a cuatro tipos de fuerzas el ser humano conoce o tiene el conocimiento de cuatro tipos de fuerzas y una quinta que está en duda y que en los últimos días ha habido alguna noticia al respecto pero primero nombremos las cuatro fuerzas que el ser humano identifica fuerza gravitatoria la de la tracción gravitatoria fuerza electromagnética la fuerza de los imanes o de la electricidad y después dos fuerzas que están en el interior de los átomos la fuerza nuclear fuerte que es la fuerza que hace que el núcleo permanezca unido ya que ahí hay varios protones en algunos núcleos hay varios protones que todos tienen carga positiva por lo tanto eso tendería a repelerse entre sí pero hay una fuerza que los aglutina que se llama fuerza nuclear fuerte y hay otra fuerza también nuclear una cuarta fuerza que existe que se llama fuerza nuclear débil que es está relacionada con la desintegración de los átomos cuando emiten algún tipo de radiación sacando estas dos fuerzas que están dentro del átomo y que nosotros nunca las vimos las otras dos fuerzas con las que convivimos son la fuerza gravitatoria y la electromagnética todas las otras fuerzas por ejemplo la fuerza de empuje la fuerza de tirar la fuerza de contacto de patear en realidad no es otra cosa que fuerzas electromagnéticas entre dos objetos o eventualmente fuerzas gravitatorias hace poco aparecieron nuevos indicios de que puede ser que exista una quinta fuerza que no conocíamos hasta ahora ya se propuso hace varios años atrás la existencia de una quinta fuerza y está relacionado con la materia y la energía oscura que existe en el cosmos algo que todavía no se tiene mucha información porque no se sabe mucho lo único que parece ser que es cierto que existe una materia que se llama materia oscura y están tratando los físicos de romperse la cabeza para ver de qué se trata ese tipo de materia desconocida y bueno en función de eso se ha postulado que existe una quinta fuerza pero bueno todavía no tenemos mayores datos porque no tenemos ninguna experiencia preguntas bueno nos vamos de derecho a la primera ley de Newton Newton hizo sus principios matemáticos de filosofía natural principia vamos a decirle principia se llamaba escrita en 1966 a los 23 años y publicada en el 87 21 años después después cuando vean el documental van a ver por qué tardó 21 años en publicar este libro este libro está los manuscritos está en el museo de Londres en el museo de ciencia de Londres y en el palacio de en la abadía de Wismister está el sepulcro de Newton así que si alguna vez tienen la suerte de ir no dejen de chusmear allí bueno ¿quién se acuerda cuál es la primera ley de Newton? ¿se acuerdan del secundario de las de los cursillos? ¿no? bueno la recordamos dice la primera ley todo cuerpo todo objeto o cualquier cosa física continúa en su estado de reposo o con velocidad uniforme en línea recta un MRU al menos que actúe sobre él una fuerza neta veamos qué significa esto fuerza neta ¿a qué le llamamos fuerza neta? la fuerza neta es la fuerza resultante de varias fuerzas actuando o sea sería la suma vectorial de las fuerzas que están actuando sobre un objeto lo que ya hemos hecho muchas veces de sumar vectores sumar fuerzas y me da una resultante esa resultante actuando sobre un objeto o sobre un cuerpo le llamamos fuerza neta veamos veamos qué dice la primera ley dice que todo cuerpo continúa en su estado de reposo al menos que actúe sobre él alguna fuerza neta esto lo tenemos claro lo vemos me parece claramente vemos que nuestra silla alrededor nuestros objetos alrededor nuestro están en reposo con respecto a un piso y van a permanecer ahí eternamente en reposo al menos que alguien la saque de ese reposo o sea alguien le haga una fuerza le aplique una fuerza neta y se mueva la silla está claro con eso esa parte la tenemos más o menos clara pero hay otra otra cosa también aquí dice la primera ley dice que un objeto o cuerpo va a permanecer en reposo o en MRU si no se eternamente si no se le aplica una fuerza que cambie su situación o sea que los objetos que se mueven con un MRU en el espacio vamos a poner un pedazo de piedra que se mueve en el espacio vacío volando ese pedazo de piedra asteroide etcétera va a seguir una trayectoria rectilínea y uniforme al menos que alguna fuerza actúe una fuerza neta alguna fuerza exterior actúe sobre él y modifique ese estado de MRU ya sea que lo acelere o que lo frene pero si el tipo se mueve con un MRU la fuerza neta que está actuando sobre él es cero eso ya no es tan conocido y ya no es tan claro ¿no? porque si yo les digo vamos a suponer que yo estoy yendo en bici moviéndome rectilíneamente y yo estoy pedaleando estoy ejerciendo una tracción de última estoy haciendo una fuerza que empujo la bici hacia adelante vamos a suponer que yo estoy pedaleando y que me muevo con una rapidez constante o sea me muevo con una MRU ¿sí? entonces ¿qué pasa acá? Newton me dice que si me muevo con una MRU no hay ninguna fuerza actuando o ninguna fuerza neta actuando pero yo estoy pedaleando estoy empujando ¿qué está ocurriendo aquí? ¿por qué voy con una MRU si yo estoy ejerciendo una fuerza hacia adelante el pedaleo? ¿qué dicen ustedes? ¿se durmieron? ¿qué pasa? se me durmieron es que no sabemos qué responderles entonces si yo voy en una bici con una MRU y existe una fuerza de empuje el pedaleo sí o sí hay una fuerza contraria de sentido contrario que equilibra esa fuerza y que hace que la fuerza neta sea cero es el único modo que yo puedo ir o moverme con un MRU esa fuerza que se opone que tiene dirección contraria al pedaleo es la fuerza de fricción más la fuerza que puede hacer el viento en contra si yo dejo de pedalear ¿qué va a ocurrir? la bici se va a ir frenando ¿por qué? y porque va a haber una fuerza neta de frenado dado por estas que dijimos de fricción más un posible viento en contra que puede afectar a la bici o sea que todos los objetos en la tierra están sometidos a un montón de fuerzas tanto externas como internas pero la fuerza neta es la resultante de todas esas fuerzas y esa fuerza neta es si es cero solo puede estar de dos formas el objeto o en reposo en un marco de referencia o con un MRU ¿sí? ¿sí o no? bien entonces la primera ley de Newton que ya lo había establecido o había hablado mucho Galileo la sintetiza él y lo dice así dice que le decimos esta propiedad que tienen los objetos a permanecer quietos o en un MRU lo llamamos inercia por eso esta ley se suele llamar primera ley o ley de inercia nosotros sabemos lo que es la inercia decimos que por ejemplo cuando queremos mover un camión o frenarlo tiene mucha inercia y aquí vemos que la inercia está relacionada con la masa del objeto ¿sí? ya vamos a hablar de eso a ver fíjense aquí lo que pregunta esto vamos en un autobús escolar todos sentados vamos a suponer que vamos todos sentados y las mochilas están en el pasillo y dice que en determinado momento va con un MRU vamos a suponer el colectivo vamos todos tranquilos allí sentados las mochilas están todas quietas y de golpe el conductor frena pisa los frenos con todo de modo tal que las mochilas se van todas para adelante ya que este bueno pongámosle que estaba patinoso el piso y todas las mochilas se van para adelante ¿qué está ocurriendo aquí? en un primer instante cuando íbamos todos moviéndonos con un MRU como dice Newton tendemos a permanecer en ese estado al menos que haya una fuerza que nos saque de ese estado ¿cuál es la fuerza que nos saca de ese estado? la fuerza del frenado la fuerza del frenado hace que el colectivo frene y nosotros que estamos sentados el cinturón de seguridad hace la fuerza que impide que yo me vaya para adelante con las mochilas y las mochilas que no están atadas tienden a seguir el MRU que tenían porque ellas no sienten la fuerza de frenado no tienen nada que lo frene salvo la fricción del piso pero es mucho menor que la anterior ¿sí? entonces no es que haya una fuerza que frene las mochilas o que arroje las mochilas hacia adelante sino que es la tendencia a seguir en un MRU de los objetos lo que hace que las mochilas sigan esa trayectoria la masa todos los objetos tienen masa todos los objetos de la vida diaria tienen masa la masa Newton le decía que era como la cantidad de materia que tenía hoy todavía podemos decir que es eso porque hoy sabemos que los objetos están formados por átomos y si sumamos los pesos atómicos de todos los átomos que conforman un objeto podemos tener la masa de ese objeto pero también podemos decir que la masa es una medida de la inercia que tiene ese objeto del concepto de inercia el camión que queríamos mover o detener tiene mucha inercia eso podemos asimilar que es la masa del camión eso implica que mientras más masa tenga o más inercia tenga el objeto nosotros para poder moverlos para poder sacarlo de su estado de reposo o sacarlo de un MRU necesito hacer una fuerza cada vez más grande ¿sí? la masa es una constante del objeto la masa que tiene esta copa esta taza esta compu nosotros es una constante de ese cuerpo esa masa es la misma aquí en China abajo del agua en Venus en la galaxia de Andrómeda y no tenemos que confundir con el concepto de peso que ese no es lo mismo en todas las partes del universo lo que es lo mismo en cualquier parte del universo es la masa cuya unidad en el sistema internacional todos sabemos es el kilogramo ¿sí? la masa es una propiedad del objeto mismo esta taza tiene determinada masa y es una propiedad de este objeto es una medida de la inercia que tiene este objeto y la inercia es la oposición la característica que hace o que tiene de oponerse a que yo lo ponga en movimiento o que lo quiera frenar si va con un MRU ¿sí? ¿cómo estamos? ¿y vamos bien? bien bueno queda claro esto entonces esta ley de inercia bueno este ahora Newton un segundito más y dos palabras más establece la segunda ley de movimiento de Newton que es la ley central de su de su tesis y establece lo y responde la pregunta que llevaba siglos preguntándose el hombre ¿qué es lo que mueve los objetos? y en realidad la pregunta sería ¿qué es lo que hace cambiar a los movimientos salir del estado de reposo o salir del estado de MRU? la respuesta es una fuerza si nosotros aplicamos a un objeto una fuerza este se acelera si nosotros aplicamos al mismo objeto el doble de fuerza se acelera el doble si si aplicamos una fuerza tres veces más grande el objeto de masa M se acelera tres veces más entonces Newton hizo estos experimentos y vio que la fuerza o que la aceleración era directamente proporcional a la fuerza neta ejercida y que la aceleración tenía la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada también hizo otro experimento agarró y le aplicó una fuerza conocida a una masa y vio que esta se aceleraba con una aceleración cualquiera después le aplicó la misma fuerza a otra masa más grande y la aceleración disminuía en la misma cantidad que había aumentado la masa y así vio que aplicando siempre la misma fuerza a objetos que tenían cada vez más masa la aceleración era cada vez menor por lo que también estableció que la aceleración que adquiría un objeto era inversamente proporcional a la masa uniendo uniendo estas dos ideas llega a que ven que la aceleración es inversamente proporcional a la masa llega a que la fuerza neta aplicada sobre un objeto de masa m le produce una aceleración a que es un vector que va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza neta aplicada entonces Newton dice este signo es suma ¿no es cierto? la suma vectorial de todas las fuerzas o sea la resultante de la suma de todas las fuerzas fuerza neta me va a dar una fuerza un vector que va a apuntar en una dirección y un sentido esa fuerza aplicada a la masa m le va a provocar a esa masa a ese objeto una aceleración a que va a ser un vector que va a tener la misma dirección y sentido que la resultante de estas fuerzas un poco más conceptualmente si hay una fuerza neta sobre un objeto de masa m este objeto se acelerará o sea cambiará la velocidad ya sea el módulo o ya sea la dirección y sentido o ambas y también puedo decir si un objeto está cambiando su velocidad ya sea el módulo o su dirección o sea quiere decir que está acelerado si o si hay una fuerza actuando sobre él ¿sí? ¿sí o no? entonces Newton descubre por primera vez en la historia del ser humano una ecuación que es válida para los sólidos para los líquidos para los gases arriba del Everest abajo del agua en la Tierra en la Luna en nuestro sistema planetario en nuestra galaxia y en otras galaxias todos los movimientos cosmológicos o todos los movimientos de nuestros planetas alrededor del Sol se pueden explicar solamente utilizando esta fórmula no solamente en el sentido o sea con esta fórmula yo puedo explicar y la ley de gravitación puedo explicar todos los movimientos en mi sistema solar y en las galaxias de hecho eso es lo que hacen los cosmólogos era la primera vez como les dije recién que el ser humano tenía una fórmula válida para todas las cosas esto va a cambiar la historia del pensamiento va a inducir a las siguientes generaciones a pensar que puede haber otras leyes que se pueden descubrir y que puede y que eventualmente podemos utilizar para crear nuevas cosas inventar nuevas cosas bueno vamos a dejar aquí hoy ustedes no preguntan nada y me dejan hablar nada más así que me gustaría que piensen esto que lo lean y que reflexionen un poco sobre esto que estamos sobre estos conceptos porque si bien después la aplicación en los problemas tienen su su grado de dificultad mayor o menor etcétera por supuesto que los conceptos estos son los que tienen que utilizar para responder o para tratar de analizar un problema de dinámica bueno bueno gracias por mí llego hasta aquí si ustedes no tienen preguntas de mi parte nada profe muchas gracias de mi parte tampoco gracias profe gracias gracias